Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos un día más al cubículo donde no se hacen ascos a nada y menos a los callos de otros pies A toda aquella persona que le he dicho que quería hacer este vídeo me ha intentado disuadir para que no lo hiciera Pero a ver, o sea, talones agritados, callos, escamitas, pieles muertas, tiene todo el mundo Entonces, o sea, basta ya yo, he necesitado ayuda para acabar con mis pies sarnosos después del verano en las sandalias Entonces quiero compartir con todos vosotros mi sabiduría porque son dos chuminadas y en dos segundos pasas de tener talones que arañan así las sabanitas Por no decir otras pieles ajenas a la tuya, a unos talones que son como el culito de un bebé que ciertamente, o sea, no tienen desperdicio Así que por favor, os lo pido, quedaros a ver el vídeo porque esto es el santo grial Antes de pasar a la carnicería que van a ser los cortamientos de callos que se van a desprender de nuestros talones Vamos a pasar a emblandecer, 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 emblandecer A emblandecer la zona en la que vamos a trabajar Entonces vamos a coger un barreño y lo vamos a llenar de agua bastante caliente Lo suficiente para que lo soporte nuestro cuerpo También le vamos a añadir un chorrito de aceite de coco para que a la vez que se humedecen estos pies, pues se hidraten Porque claro, tus pies están encallados porque no los tienes nada hidratados Entonces empezamos con la hidratación ya Mantenemos los pies en remojo unos 10-15 minutos para que la piel se reblandezca Y esto nos facilite después el momento pelamiento de talones Así que estamos unos 10-15 minutos y ahora volvemos Bueno, como veis aquí es que mi rebaño no podía ser más pequeño y yo que calzo un 41 Pues habéis visto el tsunami que he formado Pero bueno, yo que soy más apañada, casi muerto para alcanzar la fregona y triste las tras Fregado en un segundo Pasados esos minutos nos ponemos una toallita cerca para escurrir el exceso de agua que se va a derramar de nuestros pies Nos sacamos un poco con la toalla y lo primero que vamos a utilizar es esta cuchillita Que si habéis tenido madres con papiloma, que es lo más normal del mundo Papilomas en los pececitos Sabréis que esto es digno de estar en casa de toda persona y de toda familia que se precie, ¿vale? O sea, es un poco el pelapatatas, pelacallos, peladuras, nunca mejor dicho Entonces esto es si tenéis los pies sumamente quebrados y con una piel inquebrantable No, inquebrantable no Quebrantable Pues este es el primer paso para ir quitando todas esas durezas que van a ser muy difíciles de quitar con los demás instrumentos ¿Vale? Así que esto es para aquellos talones extremos Después pasamos al maravilloso rallador de queso Porque está formado por un metal que si haces así directamente haces un poquito de pudin de dedo Pero viene fenomenal para raspar lo que vienen a ser todas las durezas de los talones y de la planta del pie Y además está muy bien porque tanto esta cuchillita como esta lo podéis comprar en Mercadona Y ronda en los 2 o 3 euros Además este es como reversible porque tiene esta otra capa que es una lija muy finita que sirve para el acabado ¿Vale? O sea, no uséis esto desde el principio porque, o sea, en serio, vais a sudar lo que no está escrito Primero, pelapatatas Segundo, rallador de queso Y tercero, el acabado lijoso Esos son los 3 pasos a seguir Eh, no lo estáis viendo el sudoraco, chaval Madre mía, tenía condensación de sudor en el bijote, en serio Digamos que cuando te pasas el rallador de queso se te pueden quedar algunos trompicones Entonces, esta lija, como digo, es de acabado y termina de alisar todo lo que viene a ser el talón Si no tenéis paciencia, no tenéis fuerza o no tenéis esto y sois de las personas suertudas que tiene un lijador automático como este Pues mira, mejor que mejor, o sea, estas dos cosas hacen la misma función Esta es más cara, la verdad que no sé cuánto cuesta porque me lo compré hace un montón de tiempo Pero claro, esto hace que no te caiga ni una gotica de sudor En cambio este, pues te cuesta dos euros y tienes que estar ahí, frotting, frotting Con el sudor del bigotito condensado Pero bueno, ambas opciones son igual de válidas Y por último y no menos importante, el truco del almendrú como es famoso de toda familia y de toda madre que se precie Que viene a ser la tita azul de Nivea y calcetín Esta combinación es la hidratación por excelencia ¿Y cómo funciona? Pues nada, simplemente coges un buen pegotón de crema, te lo untas por todo el pie en exceso, ¿vale? O sea, la cosa es que no penetre del todo, sino que dejes ahí bastante exceso Y después te arrobas el pie y te lo abrazas con unos calcetines Y en modo geisha, luego te ponéis las chanclas Porque si no la crema traspasa el calcetín y vas marcando grasientamente todo el parque de tu casa Así que calcetines, luego chanclas, modo geisha Y pasada una hora tendréis los talones más bonitos, suaves y jugosos del mundo entero En serio, no hay nada mejor en esta vida que tener un problema rasposo y poder solucionarlo en una hora En serio, los resultados son increíbles Y es que está al alcance de todos Ya lo digo, pelador de patatas, rallador de queso, lijita y cremita O sea, más fácil, imposible En serio, espero que no os hayáis muerto el asco con los planitos de mis pieles cayéndose en la toalla Pero creo que era totalmente necesario para que vierais el efecto tan brutal Que puede ser algo tan sencillo Así que espero de verdad, de verdad que lo hayáis disfrutado Que le deis a me gusta, por favor Si sois de esa gente que no tenía ni idea de cómo tratarse los talones agritados Y nada, dejadme comentarios de lo que queráis Suscribiros en mi canal si me habéis encontrado de casualidades de la vida por estos lares de Youtube Y nada, deciros que también me podéis seguir en mis únicas redes sociales Que son Twitter e Instagram, ambas bajo el nombre de Xatunga Y que seguramente nos veamos más pronto que tarde Y repito, no por ninguna colaboración Sino porque se me está yendo la pelota Y a lo mejor me da por subir más vídeos a la semana Así, porque sí Muchísimas gracias por haber aguantado estoicamente Todos los planos dramáticos y sensibles que he puesto Y que lo he dicho, nos vemos más pronto que tarde Así que chao, chao, pescao Y hasta luego, luego, Manelo Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen There was a cat that really was gone Ra, ra, Rasputin, Russia's strangest love machine It was a shame how he carried on Ra, 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 Ratsutunga Gracias. 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 Gracias.